Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron En las mezclas DJ Ángel El original Tengo amanecer Tengo amanecer Tengo los celos de mi corazón Uh, uh, pura calidad Carmi Ese rumor en tus mejillas Carmi Que ya no puedes ocultar Carmi Mira que hiciste con tu vida Carmi Has confundido tu razón Noches perdidas Mañanas sin sol Horas fingidas Con algún señor Besos pagados Caricias Que no podrás borrar Y del amor de tu vida Que fue Tus ilusiones de niña a mujer Te has engañado Has dejado morir Tus sueños No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Diseñador gráfico Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres John David John David Vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres La mente maestra Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Independiente Después que tanto amor Curaste Curaste Conmigo Después que todas Te entregaste Volaste Del nido Porque eres mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Porque eres Mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Cuando David Me enamoré Me enamoré Como por vez primera Por ella sí Mi amor Sembré Te ilumine Con luz De primavera Era tan linda Más linda Que una estrella Sus ojos Bellos Mi corazón Aún cautiva Hey Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Memes Mines Vagina Mitequera Vagina Mitequera Vagina Mitequera Producción Producción Es Richard Coa Producción Es Richard Coa Producción Es Estar Mince Está muy bien Que tú me estés Engañando Ahora que yo Ya te traje A mi casita Y oficialmente Mi papá Ya te has Estado Como mi novio Y el cuñado De mi hermanita Esa mujer Con la que Tuviste Amores Y que una vez Se cruzó Nuestro camino No puede ser Que te siga Conquistando Y que tú Dejes Que me siga Molestando No está muy bien Que yo que te Tragué Mi vida Debe aguantar Que tú te veas Con tu amiga Y aunque mi amor Es grande Grande Y no es Tan ciego Para no ver El mal papel Que estoy Haciendo No me digas Mentiritas Que yo sé Bien la verdad Que tú me sigas Engañando No me digas Mentiritas Que yo sé Bien la verdad Que con mi amor Tú estás Jugando No me digas Mentiritas Que yo sé Bien la verdad Que tú me sigas Que tú me sigas Engañando No me digas Mentiritas Que yo sé Bien la verdad Que con mi amor Tú estás Jugando Por una lágrima Por una lágrima De amor De amor Fingido Yo la razón No me digas Por una lágrima Por una lágrima Por ti he perdido Ya tantas veces Tú me tiras Perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es Ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado? Ande 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 Ustedes Ande Ustedes DJ Ángel El original Cuando me dejaste Y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste Y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido Y que ya no quisimos salir Ay, cariño Si no eres tú No quiero a nadie Estoy encadenado Y preso Andado con mi soledad Ay, cariño Si no eres tú No existe nadie De pronto ven a liberarme Dices hijo y tu voz Mi amor, amor, amor Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medita A tu medita Es mi amor A tu medita A tu medita Mi corazón Y aquella noche caminamos juntos Sin importar la lluvia Y se me pisa por saber quién eres Y por rozarte un poco Para que veas rostro ¿Dónde estabas? ¿Habes ido? Antes por este lugar Creo que sí Te había visto Y no me atreviara Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí todo vivo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas palabras que ya había sentido Y no, 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 no juro que esto ya lo había vivido Y no, no juro que esto ya lo había vivido Tanto escuchar tu voz, tanto mirar tus ojos, tanto sentir tu piel, no puedo ya olvidarte. Y aunque pequeña estás, es grande el sentimiento que me hizo comprender que tú eras para mí. Mi pequeño amor, nunca te olvidaré, mi pequeño amor, a tu lado estaré, mi pequeño amor, no llores más por mí. Mi pequeño amor, yo siempre te amaré, junto a tu corazón, yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón, que se burló de mí, al final, junto a tu corazón. Yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión, que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón. Siempre. Siempre. Yo me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves. Cuéntamelo, cuéntamelo. Cuéntame. 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 Un delirio, yo la abracé sin miedo y me abrazó y aún me escuerza el juego que me entiendo su brillo, su brillo. Tiene la edad del primer corazón, del rey de Arabia, de las bodas de amor, de una flor desnuda, de una historia muda. Yo que una noche la dejé escapar y me reí sin saber llorar, si la ves perdida, dile que cambie de vida. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo de dir. Un delirio, yo la abracé sin miedo, me abrazó y aún me escuerza el juego que me quemó su brillo, su brillo. Se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajas y algún día la ves. Cuéntamelo, sí, cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Prometeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo de dir. Delirio, delirio. Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Música Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Música 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 Música